Algo adicional que caracteriza a un gestor de ventanas es la forma en que se organizan las ventanas o cómo va a organizar el gestor de ventanas estas ventanas. Y principalmente se tienen dos esquemas de organización de las ventanas, en forma de listas o en forma de árbol. Y esto es muy importante saberlo, es decir, saber un poco la teoría o saber la diferencia entre un esquema de ventanas tipo mosaico en forma de lista o en forma de árbol. Entonces, ¿esto qué significa? En un gestor de ventanas de tipo lista es que las ventanas digamos que están en un orden, porque es una lista, y generalmente se les pone o se identifican con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta de la lista. Y adicional a eso, generalmente, la primera ventana de la lista es como la ventana principal y es la ventana que ocupa más espacio dentro del escritorio. Entonces, uno de estos gestores de ventana tipo lista es el escritorio Q-Tile o el gestor de ventanas tipo Q-Tile. Entonces, si yo abro una primera ventana, observen, el entorno de escritorio es Q-Tile. Si abro una segunda ventana, por supuesto que tampoco sé, todavía no sé si es de tipo lista o de tipo árbol. Ahora, si abro una tercera ventana y una cuarta ventana o una quinta ventana, observen lo que sucede. Del lado izquierdo, esta ventana que está aquí es la ventana número 1 y es la ventana principal. Y del lado derecho hay cuatro ventanas y todas estas se organizan y sería la segunda ventana, la tercera, la cuarta y la quinta. Estas serían como las ventanas secundarias y esta es la ventana principal. Eso significa que Q-Tile es un gestor de ventanas cuyo diseño es de tipo lista. Y vuelvo otra vez a la presentación. Entonces, en lista, generalmente hay una ventana que es la ventana principal y las otras ventanas son ventanas secundarias. Y esto es importantísimo porque existen atajos de teclados que me permiten mover, digamos, la ventana número 3, que ya no sea la ventana principal, es decir, intercambiar entre la 1 y la 3 o la 1 y la 4. Es decir, el comportamiento es que hay una ventana que es la principal y las otras son secundarias. O también podríamos tener una configuración también de tipo lista en que tenemos dos ventanas principales y las otras que serían las secundarias. O así hay varias configuraciones de un Tiling Window de tipo lista. Y ese que es el que les mostré es Q-Tile. Ahora, el que seguiría es un gestor de ventanas de tipo árbol. Ok, entonces, les explicaba que existen dos conceptos de organización de los gestores de ventana o cómo los gestores de ventanas organizan las ventanas, que son en forma de lista y la segunda es en forma de árbol. Entonces, una organización en forma de árbol sería algo así, es decir, en los que tenemos un nodo principal, que sería, digamos, este de aquí, en el que tenemos un nodo principal y de ese nodo se desprenden varias ventanas. Además, a este punto verde en ocasiones se le conoce como un nodo o un contenedor. Los nombres varían dependiendo de cada gestor de ventanas. Por ejemplo, si tenemos aquí dos ventanas. Ah, y otra característica importante de la configuración de tipo árbol es que, obviamente, esto es solamente para representarlos. En las de tipo lista, a las ventanas se les ponen números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y la número uno, entonces, es la principal. En cambio, en el concepto de tipo árbol, a las ventanas se les ponen letras. Letra A, B, C, D. Entonces, si nosotros tenemos esta configuración de dos ventanas, A y B, esa configuración va a ser algo así. Tenemos un nodo principal y de este nodo se desprenden dos ventanas. Ventana A y ventana B. Entonces, ¿eso cómo lo puedo hacer? Es exactamente esto que tengo aquí. La ventana del lado izquierdo y la ventana del lado derecho. Entonces, esta sería la ventana A y esta sería la ventana B. Y ahora, si yo quisiera, yo podría tomar o pararme en la ventana B y dividirla en dos ventanas. Es decir, que aquí se convertiría en otro nodo que sería algo así. Entonces, para hacer esta configuración, yo estoy parado en el nodo de la derecha y voy a abrir otro terminal de comandos. Entonces, aquí tendría una configuración como esta que muestro. tendría la ventana A, la ventana B y la ventana C y se representa de esta forma. Tenemos un nodo principal que sería el nodo de arriba y de este nodo se desprende por un lado una ventana y por el otro lado otro nodo. Y en el segundo nodo, entonces tenemos nuevamente dos ventanas. Y podemos seguir haciendo o repitiendo este mismo juego. Es decir, si tenemos aquí esta ventana, podemos abrir nuevamente y vamos a tener otro nodo que va a contener dos pequeñas ventanas o se le puede llamar un contenedor que tiene dos pequeñas ventanas. Hay una característica adicional y es que en las ventanas, en la configuración de tipo árbol, nosotros podríamos tener, por ejemplo, de un nodo que le salieran tres ventanas. Esto se podría hacer o cuatro ventanas. Pero, en esta semana o en estos días estoy trabajando con... y esta configuración es la configuración que maneja i3 Windows Manager. Ella puede tener de un solo nodo le pueden salir tres o cuatro ventanas o las ventanas que nosotros queramos. En cambio, en BSPWM está configurado para que de un solo nodo solamente se puedan desprender bien sea dos ventanas, que sería en este caso, o una ventana y otro nodo y ese nodo va a tener también bien sea dos ventanas o una ventana y otro nodo. Entonces, esa es la característica que diferencia a BSPWM digamos de i3 Windows Manager. hay otro concepto interesante que decía aquí sobre los gestores de ventana tipo mosaico es que dice que algunos gestores de ventana pueden ser muy sencillos y hay otros que pueden ser mucho más completos. ¡Gracias!